Música Quiere yo lo agarro ¿No está su esposo? ¿Por qué dónde se va? Es que es comité ahí en la secundaria de la cocina Ah, está gustando, si Está bien, está bien ¿Está grabando? Ay Dios, ni lo quiera Sí, vamos a ir a la televisión Ya no vaya a ser Nos va a ver Bush ¿Y cómo se llama la señora? No sé cómo se llama ¿Cómo se llama usted? Lucía, creo Sí, Lucía Nada más la metes al resto, no sé a qué ser Es de ayer No, de hoy Todos, no me las caras Voy a llegar tal ¿Cuántas veces? ¿Cómo se llama el mexicano? Dame la bolita Ya vine Ya vete a poner tus calcitas Cúrsele Ya pica un metro No te vete, no te vete Te vete No te vete Ya vete Uy ¿Qué es? A ver Alguien No es ah pues nosotros somos el mirador y tenemos nuestras vaquitas tenemos tres y este las ordeñamos diario para sacarlas a vender un día acá en tonalapa y otro en mirador es todo diario es eso nuestro trabajo agarra esto mire ya dieron las nueve vamonos para afuera es que volteate para allá a ver es que no te apuras y mira ¿por qué no te dejaste que te peguen? yo creo que nada más todavía bájate dice que no te dejas a ver paña bájate abajo a ver a ver la bolita eso ahorita 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 me la da por el peine ahorita 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 te pasa y ya está Buenas tardes, ya vete el rato, te doy el rato. Rápido, rápido, vete, vete. No tengo al rato esto porque se va a mejorar. A la escuela. ¿Y cuándo viene? Más al rato, a la pentecita. Bandera de México. Bandera de México. Legado a nuestros héroes. Legado a nuestros héroes. Símbolo de la unidad. Símbolo de la unidad. De nuestros padres y nuestros hermanos. De nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos. Te prometemos. Ser siempre fieles. Ser siempre fieles. A los principios de libertad y de justicia. A los principios de libertad y de justicia. Que hacen de nuestra patria. Que hacen de nuestra patria. La nación independiente. La nación independiente. Humana y generosa. Humana y generosa. A la que entregamos. Nuestra excepción. Compañeros, vamos a entornar el himno nacional antes del cuarto tiempo. Una, dos, tres. Canos, salditos de guerra. La nación independiente. 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 Panda y de nuestros hermanos. La nación independiente. La nación independiente. Y que siempre se entro a la tierra, al sonoro rugir del cañón. Este Joan tiene 13 años. Candelario va a cumplir 18 ya. María Violeta cumplió 15. María del Carmen, 8. Y usted, señora, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 53 años. Casi como Anita. Ah, ¿sí? ¿A poco tiene usted 53? ¿Sí? Yo los cumplo... ¿No? ¿Sí? ¿Cumplidos? En julio me los voy cumplidos. Voy a cumplir 54. Sí. ¿Y cuántos hermanos tenía usted? Hermanas, nomás como... Bueno, mis hermanos murieron cuatro hombres y una mujer, pero vivimos seis mujeres. Vivimos cinco. Puras mujeres. Fueron nueve en total. Sí. Die... Oh, no. Fuimos once. Once también. Sí, pero este... Pues se murieron, pero ahorita vivimos cinco hermanas. ¿Y todos viven aquí en Tonolapa? No. Otro pueblito. ¿En qué pueblito? El mirador. El mirador. No, traigo. Que traiga su botella. Sus cubetas. Su, su... Su,... Su ollita. No viene? Ay, sí. Que traiga su ollita porque le voy a despasar leche. ¿Se me puede traer su olla? Tápate la boquita para coser, María, que le vas a compagnar a la chica. Pues sí, pero no nos peinamos. Así es, María, hija, sí. La mía, la mía. Chica. ¿Lo tengo, verdad? Creo que sí. Comenzión a la izquierda. Ya. Ya. Ya, alto. Ya. Atención, escuelta. Saludar. Ya. Hoy, lunes, 12 de mayo de 1799, muere el villacero Tercer Virrey de la Nueva España. Martes 13 de mayo de 1942, el barco Potrero del Llano es hundido, por lo cual declara a México la guerra a los países del eje. Miércoles 14 de mayo de 1858, entra en Tampico el general monarquista Tomás Mejía. Entonces, ¿cuántos hijos tiene allá en la norte? Cinco. En el norte. Pero dos mujeres ya están juntadas, ya no están conmigo, ya tienen sus esposas. ¿Dónde? ¿Allá en New York? O en... Eh, una está allá y una está en Texas. A ver, dígame el nombre de mujeres. La que están allá es Mariela de Rejunto y otra se llama Sofía. La que están allá es Mariela de Rejunto y otra se llama Sofía. Por allá donde el otro. Si diga algo de manejar, ¿cómo aprendiste? Es muy bonito manejar. Este, mis hermanos y mi papá me enseñaron. ¿Y qué te gusta de manejar? Me gusta, este, correr. ¿Qué coche es eso? Este coche es un... Un Mitsubishi. ¿Y? Un Mitsubishi Eclipse. ¿Nunca teniste un accidente? No, nunca. ¿Y por qué viniste a Eritaki? ¿Por qué venimos al molino? ¿Un taco de tinga? Sí. ¿O tienes del otro? Sí, también. Bueno, yo del otro. ¿Tú de las dos de tinga? ¿Tú de las dos de tinga? ¿Tú de las dos de tinga? Sí, también. Sí, también. Ahora. 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 ¿Cómo estás? ¿Y el beso a los soldados? Me cuesta su corazón. Eso. ¿Tú de las dos de tinga? ¿Tú de las dos? Gracias por ver el video.